Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a una historia de cubos capítulo 2 Vamos a continuar Bueno como dije en el último capítulo me iba a dar una vueltecilla Iba a intentar encontrar un sitio Aquí veis que hay como una formación un poco extraña Pero bueno el caso es que me he dado una vuelta tremenda pero tremenda Me dediqué a ir con el barquete más o menos buscando una zona de planicie Lo que pasa es que al final he acabado aquí porque me ha gustado bastante el sitio Mira os cuento Resulta que me puse por aquí Bueno pues viniendo desde allí porque vi la planicie esta Y por allí está el mar Más o menos nosotros cuando terminamos el capítulo lo terminé por allí Pero como muy abajo muy abajo Y vine por todo el litoral entero 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 Hasta que luego pues me metí por un riachuelillo Y llegué a esta parte de planicie vale Porque la vi desde bueno pues atravesando la costa básicamente Total que me vine aquí a la zona esta de planicie y estuve mirando Y bueno el primer sitio que elegí ya veis que hay ahí una rabín Y por eso no he construido al final ahí abajo Porque atravesando este pedazo de bicho del copón y medio Pues dije mira no me voy a poner aquí Porque me había encontrado un montonazo de cosas Y prefiero tenerlo cerca pero no justo debajo Vale así que nada bueno pues continúe buscando Encontré esto de aquí lo tendría que picar Bueno encontré por aquí este otro sitio que me gustaba Simplemente por la perspectiva vale De hecho podéis ver ahí que hay todavía tierra Eso es mío vale de haberlo quitado antes El caso es que este cuadradito lo estuve montando Porque estaba viendo lo que era esta zona vale Para hacer la casa digamos como un poquito metidita Aquí así en la montaña todo esto tenía pensado quitarlo y tal Vale pero ya veis que se oye como muchos zombies Y es por esta maravilla Resulta que cuando me puse a picar me encontré con esto La continuación de la rabín vale O sea esa rabín que se ve por allí yo creo que conecta con esta Y imaginaos hacer una casa directamente aquí O sea es que está el corte a punto de nieve Total que esto bueno pues he decidido dejarlo aquí Directamente digo bueno tengo dos sitios muy muy chulos Para poder investigar Que si tuviera suerte y me encontrara por ahí abajo Alguna rabín o sea alguna rabina Alguna mineshaft o algo pues sería perfecto Y por aquí tengo otra entradita vale La podéis ver por aquí Por aquí está la otra entrada Esto es una hostia o sea directamente te tiras por ahí Y ya sabes que si acaso luego después volverás Pero me viene genial porque allá abajo sé seguro que hay lava Y eso me viene muy bien Así que nada bueno el caso es que continúe por aquí Y ya me vine me vine un poco buscándolo en la zona de la sabana Que tengo justo aquí al lado Bueno todo esto no lo habéis visto Os estoy enseñando un poquito el barrio Digamos vale El caso es que tengo sabana justo ahí Y este tipo de madera me encanta O sea me encanta Ahora os la voy a enseñar porque ya coge un poco de esta madera Está súper chula Total que bueno pues teniendo aquí sabana Teniendo por ahí planicie Pues dije mira esta forma de aquí que me mola Vale pues digo voy a construir la casa justo aquí dentro Vale y ahora veréis por qué O sea está bastante chulo el sitio realmente me ha gustado mucho Esto dándole unos toquecitos unas manos de pintura etc Y quitando a las ovejas de dentro de casa se puede quedar muy chulo Mirad por aquí la escalerita esta que se puede hacer en este lado Vale para tener ahí como una especie de subida Y tener ahí arriba un mirador Desde el que poder ver todos nuestros vastos dominios y extensiones Me traigo ya para acá la cama y todo esto Y nada pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser Empezar a terraformar un poquito esto Vale este arbolito aquí me mola Así que nada básicamente vamos a hacer en este lado de aquí Digamos como un cierre vale Que va a ser digamos la planta baja Vale y luego después iremos viendo Porque lo más seguro es que hagamos una parte aquí arriba O sea esto de aquí a lo mejor lo excavo Y hago en este lado como una habitación A lo mejor a este nivel Vale Más que nada por tener acceso desde aquí A lo que hay allí detrás Vale o sea una cosita así por hacer algo curioso Creo que tiene bastante anchura de hecho Así que puede quedar bien Así que nada vamos a ir al lío ya Vamos a empezar a coger Voy a coger tierra de aquí fuera Porque vamos a tapar un poco Vamos a coger por ejemplo de aquí y de ahí Vamos a quitar todo esto Y ahora de momento Objetivos primordiales Evidentemente los cultivos Para poder empezar a atraer a los animales cuanto antes Vamos a coger por aquí un poco Me voy a tener que ir a dormir en brevas Vale No pasa nada Vamos a dormir Ahora vengo y sigo picando Ya tengo 30 O sea con 30 voy bien Para tapar lo que me interesa Y esto Tengo por aquí un agujerete o esto es mío No sé Ahora lo miro Vamos a meternos Antes de que aparezca por aquí Nada que no me interese Yo me he colocado unas antorchitas Y un tal O sea algo como muy sencillo Muy sencillo No penséis que llevo hecho grandes cosas Que no Vale Vamos a cerrar esto por aquí Luego después cabe la posibilidad De que me arrepienta con cosas de este tipo Vale Buenísima esa Me arrepienta con cosas Por aquí de las que estoy haciendo Esto simplemente lo voy a poner de un nivel Porque total Me da igual Vale Y digamos que con esto Consigo un poco lo que me interesa Que es tener como dos salidas Dos salidas en realidad Porque voy a hacer Una por ese lado Y otra por este O sea esto va a ser un poco Como la entrada a casa Así que todo esto de aquí Vamos a Vamos a intentar Vamos a intentar ponerlo todo a nivel Vale Esto de aquí Esto de aquí Vamos a quitar esto Vale Y en realidad Este suelo Lo voy a dejar a esta altura Pregunta 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 Yo creo que a lo mejor Deberíamos quitar Bueno Este suelo Evidentemente no va a ser Os voy a enseñar la madera Que quiero utilizar Que está súper chula Ah y el cacao Lo podría plantar ya Ya que lo llevo Vale Voy a ir Voy a ir colocando Vale Esta es la madera Que os digo Que es el del tronco de acacia Que está súper súper chulo Tía Ese es mi cama ¿Qué haces de mi cama? Uf Madre mía Vale Esto lo vamos a plantar Esto Mirad Es que está súper chula Esta madera Me encanta Con esto Podríamos hacer losas Y así nos aseguramos Que en esta zona Por lo menos No nos aparecen Mops Mops Monstruos Llámalo X Vale Entonces Podríamos colocar Este suelete Esto de aquí Vamos a quitar un poco Vale Hoy lo voy a dedicar un poco A lo que es construcción De la casa Vale Por lo menos A plantearme Lo que va a ser La zona Por donde va a ir Ahora si es necesario Voy a por más madera Evidentemente Vale Genial esto Quitalo Ahí Perfecto Vale Es que mirad Que chulo está El bloque este O sea Es que me encanta Me encanta Tiene un toquecillo ahí Súper chulo Estuve a punto Cuando hice la otra serie De ir a buscar Simplemente Bloques de este tipo Por aquello De lo chulo De lo chulo Que quedaba O sea Es que me encanta El puto bloque Vale Y digamos que esto Va a ser un poco Como Evidentemente No tengo No tengo madera Suficiente Ni de blast Vale O sea Ni de coña Tendré que ir a por más Pero tengo la sabana Ahí abajo O sea que Voy a poder utilizar Un montonazo de esta madera Vi en uno de los De los mapas Que estuve Que estuve jugando Simplemente Por gusto Vi el bloque este Y joder Es que me enamoré Me enamoré del puñetero bloque O sea Es que está súper chulo Y este bloque A lo mejor combinado Con uno de De madera oscura O algo Tengo Por allí Creo que era Ahí bosque O sea que Puedo ir a A por más De momento Voy a hacer la La planta Simplemente Como hasta aquí Vale Ya es grandecito O sea Yo digo que esto Es grandecito Y Ay me va a faltar Un bloque nada más Bueno Pasa nada Vale Ya tenemos esto Y entonces mi idea es Desde este lado de aquí Pues hacer como Unas escaleritas Por este lado Y hacer por este otro lado Pues a lo mejor A este nivel Hacer pues una Lo que es la salida ¿No? Digamos Así que Yo creo que voy a ir Tengo lazada ya Hice lazada O no la llegué a hacer Pregunta del millón Joder El cacao Tío Voy a plantar el cacao Ya de una vez Creo que lo voy a plantar Aquí fuera No sé cuánta luz Necesita el cacao Pero lo voy a plantar Ya por aquí Realmente el cacao Utilidad Tiene poca Vale Pero es simplemente Porque ya que lo vi Dije Bueno pues me llevo El cultivo A lo mejor Si lo pongo Bueno es que todo esto En realidad luego Es para ir cerrado Pero vamos a ponerlo Aquí Ahí Perfecto Vale Como en un lateral De la casa Este lineal de aquí Lo tengo que poner también De Lo tengo que poner también De esto Yo lo diré En algún momento Vamos a poner aquí El cacao Ya está Perfecto Esto ahora irá creciendo Este lineal de madera Lo quiero poner aquí Aquí arriba haré Como un arco o algo Tengo que poner a quemar piedra Y bueno Hay que hacer Hay que hacer muchas cosas O sea que todavía Vamos a ir Terraformando Hasta que le demos Un poquito de forma a esto Conforme Conforme me quede bonito Y me guste Vale Es un poco el objetivo Ya sabéis que la serie esta No tengo prisa Tengo un montonazo De cosas que hacer Pero un montonazo Porque Bueno pues Lo que os dije Voy a mirar ya esto A ver que Oh madre mía Que investigación más pura Y más grande Vale Esto está incluso Podríamos hacer que Este agua corriera por aquí Por aquí abajo ¿No? Hacer ahí como una especie Que cuando llegaras a casa A lo mejor esto fuera cristal ¿No? Y tuvieras que pasar por encima del agua Podría estar chulo Bueno Voy a ir a por madera Vamos a ir Vamos a ir centrando Vamos por partes Pero lo veo Lo veo Me he levantado esta mañana Con unas ganas De De Ponerme con esto Porque bueno Ayer estuve Yo digo Investigando Básicamente Dando vueltas por aquí Por todo el barrio Para conocerlo Y bueno Elegir un sitio Que me gustara Y este sitio Yo creo que va a estar Muy muy bien Tampoco quiero cogerme Justo los árboles Que tenga al lado Bueno Tengo vacas Tengo pollos Y tengo ovejas ¿Vale? En esta zona también La caña de azúcar La podría también Plantar Sería un detalle de pureza Vale Esta es madera clara No es de la oscura Pero bueno Me la voy a llevar igualmente Porque Tengo que hacer cosas En madera A lo mejor Para las escaleras De la entrada Se podría utilizar Why not Vamos a ver por aquí A ver que encontramos Crecen súper raros Los árboles estos Pero están Súper chulos O sea A ver Esto le queda Todavía por aquí Madera Buah Esto que se le queda Ahí Y ahí Vale Para que se Se deshaga El árbol Ahora si puedo Daré otra voltecita Y los Los quitaré Del todo Ahí hay madera blanca A ver Aquí dentro queda todavía ¿No? Correcto Ahí Bien Ya está Si me cayera Alguna semilla Por aquí Pues estaría Muy requete bien Para que no vamos a ganar A ver si del El otro arbolito este Que he quitado de aquí Ha caído algo ¿Dónde está? Aquí Joder Me he bajado Y lo tenía al lado No parece que quiera caer ¿No? ¡Ay! He oído algo Efectivamente Brote Perfecto Vale Vamos a poner por aquí Entonces el brote este Vamos a plantarlo en el mismo sitio Y ya que crezca Es más que nada Por Pues evidentemente Por Por no cargarme demasiado La naturaleza de esta zona Porque tampoco quiero que se vea Todo deforestado Ahí alrededor de la casa Quiero desde mi casa Poder ver Los arbolicos Y los dominios Digamos Vale Llevo hambre Como para Como para empezar A tirarle un poquito A esto Vale No me voy a entretener Mucho más con esto ¡Ay! Tengo cerdos también aquí ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale Por aquí hay planes De estas Que me gustan Bueno Lo comenté en el vídeo Lo que pasa que Bueno Empecé a grabar un vídeo Pero Llevaba demasiado tiempo Dando vueltas Y dije ¡Meh! Paso Porque no estaba haciendo nada Tampoco Estaba simplemente buscando el sitio Y como dije que se lo iba a hacer fuera de cámara Bueno Pues directamente pasé Me voy a llevar ya Un poquito de arena Aunque sea de aquí Porque vamos Vamos a preparar También la zona de cultivo ¿Vale? Para luego el tema De la caña de azúcar No me es útil ahora mismo ¿Vale? La caña de azúcar la voy a necesitar Bastante más adelante Pero De momento Bueno Pues sería un detalle Bastante curiosete El hecho de ir cogiendo De ir cogiendo un poquito Ya por Para cuando Luego después tenga Para hacer los encantamientos Y todo eso Pero bueno Con calma Porque vamos O sea Para eso Hay que ir al nether Y todavía No está Ni en proyecto Eso Vale Vamos a subir aquí Ya está Perfecto Vale Con esto Me llevaba bastante 58 Creo que Si mal no recuerdo Había un desierto También por aquí Cerca Bueno cerca A ver Creo que son Más o menos Unos 400 bloques Por la vuelta que di Creo que es por allí O por allí No me acuerdo ¿Vale? O sea Sé que lo vi Pero no me acuerdo Exactamente dónde Aquí tengo Este agujeraco Voy a plantar aquí Esta semilla Si cayera Ah vale Dos Oh Tres y cuatro Perfecto Pues voy a plantar por aquí Unos cuantos árboles Por tenerlos cerca de casa Que me gusta A mí eso de Tener árboles cerca de casa No tener que luego después A tomar viento Espérate Aquí ha caído otra semilla ¿No? Correcto Este Podemos poner Por ejemplo Aquí arriba ¿Cuántas me quedan? Una semilla Pues esto lo voy a plantar En la misma puerta Vamos a ver Voy a tener a un lado Un árbol Este árbol es que es Muy típico ¿No? Este tipo de árbol Pero si me creciera aquí Por ejemplo Bueno me tengo que traer La casa hasta aquí He puesto esto mal Ya lo quitaré luego No pasa nada Vamos a Vamos a coger esta Esta maderita Vamos a A ir terminando Cosas aquí Vale Tengo casi dos stacks Esto está muy Requete bien Este de aquí Si que lo voy a hacer Lo voy a hacer slabs ¿Vale? Buah Una burrada O sea Una burrada De slabs Y con esto puedo hacer Escaleritas también Ay Yo creo que las escaleras Las voy a hacer con Otro tipo de madera Eso de momento Me olvido Vale Y me gustaría encontrar Madera oscura ¿Vale? Sería Sería altamente recomendable Encontrar madera oscura Bueno Hemos dicho Esto en realidad va a continuar por aquí Me faltaba este Y lo vamos a hacer hasta Hasta aquí ¿No? Esta va a ser Digamos que A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque Este árbol de aquí Al final yo creo que Me va a estorbar Me va a estorbar Bastante Y a lo mejor Si lo quito Y lo que hago es Plantar el otro árbol Un poquito más adelante ¿Vale? De tal forma que se quede Como fuera Pues yo creo que va a estar mejor Vamos a acostarnos Que ya sabéis Las noches no me gustan Yo creo que sí Ese árbol lo voy a quitar Lo voy a quitar Me voy a llevar Estas cosas un poquito Más para adelante Que yo creo que va a quedar bien Vale Esto fuera Esto fuera Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser plantar el otro árbol Hemos dicho Como aquí Y rezar para que no crezca hacia adentro Bueno esto lo voy a desaparecer Tampoco Tampoco me voy a poner ahora A quitarlo todo Vale Vamos a poner estos slabs Luego después ya veremos Si rellenamos allá abajo Que hacemos Me gustaba mucho En la En la otra casa Como lo tenía planteado Esto tiene que venir Hemos dicho Hasta Hasta aquí Yo creo Si yo creo que va a ser Este el sitio Voy a poner uno ya Para tenerlo de referencia Pero si yo creo que vamos a venir Hasta aquí Me gustaba mucho De la otra casa Que tenía Tenía la parte de abajo Lo tenía con horno Tengo que hacer en esta serie Un horno industrial Que los he visto Y me han encantado O sea Pero Pero de una forma basta O sea No un poco O sea es que me parecen Super útiles Vale Digamos que esto es como La planta La planta baja Y esto no sé si Yo creo que si Lo voy a hacer Uno Uno más Ancho Simplemente porque puedo Bueno uno no Dos Lo vamos a hacer de hecho Lo que pasa es que no quiero Tampoco cargarme mucho Este montículo Porque me gusta Me gusta Aunque ahora mismo Evidentemente tal y como está No es No es muy Muy útil Digamos Vale O sea Hay que cambiar un poco Todo esto Vale Y esto Hasta aquí Vale perfecto Madre mía Todas las semillas que están cayendo aquí Vamos a cogerlo Ahí adelante es donde voy a hacer los cultivos Vale Justo ahí Así que ahora Ahora iré a Aplanar aquello No quiero irme tampoco mucho Ya os dije que Van a ser capítulos de De unos 20 minutos 20-25 Más o menos Porque creo que son bastante Más cómodos de ver Y Y también Son más cómodos de grabar O sea Si más o menos me Me marco el reto De De grabar en ese tiempo Pues Creo que podría Podría estar bien Para afuera Esto de aquí Vamos a quitar Bueno en realidad aquí Quiero poner Quiero poner escaleras O sea que No hace falta que lo quite realmente Pero bueno Lo vamos a quitar Vale Tenemos esta parte de aquí Mi idea Mi idea aquí Ya os digo Es poner como unas escaleras Lo que pasa es que no sé Si me va a gustar Con Con este tipo de madera Vamos a Vamos a intentarlo Con el tronco este De De roble Pero es que Bueno voy a hacer unas pocas Y lo Y lo vemos No 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 creo eh O sea ya os digo Que no creo que Que me termine de gustar Vale Y aquí casi que vamos a empezar A poner Eh arena Porque voy a necesitar Hacer ventanas Y tal Así que Vamos a dejar ya Que van un poco arena Vamos a ver Es que yo creo que van a quedar Ultra feas Las escaleras estas O sea pero Pero de una forma basta eh A ver Hostia Espérate Si encima te las coloco mal Mejor con la El hacha Nacio Vamos a ver Ay claro Espérate 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 Porque como he hecho slab La escalera Va a quedar Vale 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 No Queda Ah Joder Queda bien Queda bien No queda bien Lo que es el tipo de madera Vale Luego después la cambiaré Pero de momento Por tener aquí una escalerita Al menos que Que pueda Entrar y salir Sin Sin tener Excesivas complicaciones Eso es importante Me tenía que haber traído semillas De la jungla Ya iré Ya iré a la jungla Pero me tenía que haber traído semillas Para haber plantado árboles de estos De los de cacao Vale Pues esto Yo creo que por ese lado Lo tengo Y esto Me gustaría colocar otro Otro bloque Diferente No de este Pero bueno Voy a colocar de momento de este Como luego después ya sabéis Que esto siempre estamos a tiempo de quitar Vale Y voy a Voy a terminar De hacer bien esta escalera Vamos a ver Esto es de aquí Este bloque de aquí Sobra Vale Esto lo quitamos Aquí va a escalera Este lo quitamos Vale Este lo quitamos Este lo quitamos Este lo quitamos El problema de esto Es que por el lateral Se va a ver Se va a ver un poco mierder Vale Pero bueno Vamos a intentarlo así A ver como queda Esto ya os digo Va a ser más provisional Que otra cosa Pero Me van a hacer falta Escaleras ¿verdad? Lo estoy viendo Si A ver Vale Me hacen falta escaleras Voy a hacer alguna más Vamos a ver Escaleritas Con cuatro Y voy a hacer cuatro más Para la parte de abajo ¿Vale? Vale Esto es simplemente por Por comodidad ¿Vale? No es otra cosa Simplemente para venir por aquí Y poder bajar Relativamente rápido Lo que pasa es que no me gusta El primer salto Ese que da ahí Bueno Es un poco Un poco ñapa ¿Eh? No 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 voy a engañar No voy a engañar Esto de momento Es un poco ñapa ¿Vale? Ahí Y vamos a poner esto Ya está ¿Vale? Bien Y así podemos subir Hasta la casa Bien Esto de aquí Lo vamos a poner Con slabs Se me ha dicho Vamos a ver Lo de ponerlo con slabs Atiende simplemente Al hecho de que No pueden hacer respawn Los mobs Encima de slabs ¿Vale? Entonces Pretendo Tener la casa Más con esto Que con bloques normales Lo que pasa es que Habrá zonas En las que Por necesidad Por street tap Y pura necesidad Tendré que hacerlo Con bloques normales Ah Cagada Lo quito Vale Y esto Aquí Vale Perfecto Vale Bueno Tenemos un poco Hecha ya Esta planta Digamos Esto de aquí Yo creo que sí Voy a hacerlo por aquí Esto es que Quiero que sea Que sea muro Ya ¿Vale? Lo que pasa es que No me gusta esto Utilizarlo como muro Y entonces He dejado el hueco Simplemente por Meter ahí algo Oh Está dando así Como un pinchazo En todo lo que viene siendo El costado Vale Vale A ver El tema de esto Si yo pongo aquí Estos bloques Vale Me puede servir Porque me puede servir Y me hace un poco Las veces de rodapié Vale No sé si Si veis lo que quiero decir Aquí esto lo vamos a dejar Abierto Porque por ahí Va a ser por donde De hecho A ver Aquí así Iría Si no Vale Esto por aquí Ahora Ahora lo veo Si me termina de convencer Así o no me termina de convencer Pero Esto de aquí Al final voy a tener que quitar Mate lo que quiero Pero bueno No pasa nada Luego después ya Pensaremos lo del tema Lo del arquito De momento Está todo Así como Como mangas por hombros Solamente yo entiendo Lo que estoy haciendo Pero bueno No os preocupéis Que todo llegará Vale Este bloque Vamos a poner aquí Ahí Vale Me voy a encontrar Con el cacao En cero coma Ahí Vale Es que lo puse Tan sumamente bien Que está en medio Vale El cacao Este ya ha crecido ¿No? Si Vamos a quitarlo Ahí Perfecto Vale Y así Ya me puedo quitar Esto también de en medio Que parece que me estorba un poco Porque esto Lo quiero para Para la puerta de casa No lo quiero para aquí Conmigo Vale Vale En el siguiente episodio Ya me pondré un poco Con los cultivos Que hay que hacerlos automáticos Vale Pero de momento Pues los Los vamos a hacer Los vamos a hacer Ultramanuales Y ya está Vale Esto por aquí A la pala esa Le quedan Le quedan dos primaveras Voy a quitar Voy a quitar por aquí Un poco esto Simplemente por Por aquello Que está a punto De caer Mira que Que huequecillo Más majo Me deja ahí abajo Bueno No pasa nada No pasa nada Porque esto Lo que vamos a hacer Va a ser Poner aquí Esto En este lateral Así como la Como la entrada Ahí Perfecto Le vamos a poner a esto El cacao He conseguido Unas cuantas semillas Lo cual está guay Y así Cuando Cuando venga Pues puedo cogerlo En un momento Vale Ya está Vale Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta Ya por aquí Continuaríamos Por la otra parte De la casa Y por aquí Tendríamos el tema De las escaleras Tengo que encontrar Otro tipo de madera No me gustan las escaleras Esas Pero Pero nada O sea Nada No un poco Nada Vale Esto Lo vamos a poner por aquí Luego después ya Iré pensando Cada una de estas habitaciones Para Para que las voy Voy a utilizar Y todo eso Ya Ya me entreteneré En pensar Los usos Vale Hasta aquí Oye pero Pero mira Lo que hemos conseguido Ya tenemos esto Bastante Bastante Formadete Bastante Bastante Aquí En esto Va a ser Donde vamos a poner Bloque Oh 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 Fuck A ver Una cosilla Es que Me estoy dando cuenta Que es laveado Esto Lo tendré que cambiar Lo estoy viendo Fijaos Creo Creo Que en este tipo Mira Se queda por arriba Tengo que colocar Bloque normal Voy a tener que colocar Bloque normal Bloque normal O O O O O poner los slabs Por arriba En lugar de por abajo A ver Bueno Esto Evidentemente Me entretendría En cambiarlo yo Vale Los podemos colocar A este nivel Si los coloco a ese nivel No tengo problema Se va a quedar Nivelado con lo otro ¿Verdad? Vale Pues Tengo que eslavear esto De nuevo No pasa ni media Lo voy a dejar por aquí Mientras que me entretengo Porque ya llevo 26 minutitos Y esto simplemente Lo voy a cambiar de sitio No es No es Ni mucho menos una tortura O sea que Se puede hacer fácil Rápido Así que No hay problema ninguno Voy a cargarme un poquito La hecha de esta Pero bueno No pasa nada No pasa nada Estas son las cosas De la ingeniería Que como no me saqué Arquitectura a tiempo Pues me pasan Este tipo de cosas Pero bueno A colocar Y ya está Nos vemos En el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!